¡Todos juntos! ¡Cuántas te das! ¡Cuántas te das! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nos vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Muy fuerte, chicos! ¡Puede estar a la carrera de la solidaria! ¡Que la maya estribuyendo a vencer! ¡Cuidado de 24 por el estea! ¡Vamos! 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 ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Vencer! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Vencer! ¡Que bonito! ¡Vencer! ¡Que bonito! ¡Vencer! 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 Comienza oficialmente la primera carrera solidaria de la Guardia Filidobense, Pilar 2024, por el Estea. Comienza oficialmente la primera carrera solidaria de la Guardia Filidobense, Pilar 2024, por el Estea.